El primer día vi en la puerta de entrada que decía Bienvenidos a la sala de tortura No hay permiso, no se mueve nadie Una persona va a estar feliz 7 años atendiendo el teléfono No, flaco, la verdad es que si está feliz ahí Ya estamos hablando de negocios rentables Esto está claro Mínimo somos 3 o 4 horas más barato que un español, por ejemplo Desde que salía del trabajo hasta que volvía a entrar al otro día Solamente pensando en que no quería ir Una novedadera aquí en India Fue que lindo, así como quejándose Tu cuchillo Cuchillo francés Para untar el croissant y el carapé Tantos sean tan especializados como nosotros Y estar en el cuadrado en el primer comercio Para las ollas Chame ya Compre ahora Repitamos de colores en la sala de Brick Llenamos de globo el call center ¿Qué les gusta? No sé, te vamos viendo Seguir pensando en la historia de las organizaciones O la historia de las empresas como trincheras En el cual los empleados se defienden del patrón Es vivir una novedad de Charles Dickens Cortenla Con el muchillo llame ya Cortenla Con el muchillo llame ya No sé, te vamos Love You Gracias por ver el video.